personalmente jugar a la vida y gestionar familias y construir casas o negocios en ocasiones me relaja un poco y me saca del estrés que puede provocar los juegos de disparo magia jefes muriendo una vez tras otra permitiéndome crear mis propias historias con personajes que yo mismo puedo crear para lives para quien aún no lo sepa es un proyecto indie creado por álex más se trata de un videojuego donde puedes crear tus propios personajes como quieras con las relaciones que desees como crear un grupo de amigos que viven juntos o una familia tradicional con papá mamá e hijos o un grupo de desconocidos que por cualquier razón deben vivir juntos pero para lives no sólo se centra en crear personajes sino también en crear sus casas y cualquier edificación que quieras con una innovadora forma de construcción muy intuitiva y orgánica permitiéndonos hacer formas muy particulares con los edificios entre las cosas que podemos modificar está el tamaño de las casas e incluso la altura de los pisos permitiéndonos así crear niveles diferentes para cada sección de la casa para posicionar objetos como ventanas y puertas no estás limitado por una molesta cuadrícula que te obliga a ponerlo en un lugar concreto o en este otro aquí puedes colocarlo realmente en la posición que desees modificándolo también al tamaño que quieras como esta ventana que puedes poner tan grande o pequeña como quieras algo que me encanta de este proyecto es que periódicamente nos muestra avances con gameplays y no con cinemáticas que nos puedan engañar con la percepción de lo que es real aquí te muestran tal y cómo va a ser para lives al momento de estar listo al público y sinceramente se ve que es un juego hecho con mucho cariño y detalle hoy 14 de diciembre del 2021 para lives nos muestra avances que no teníamos hasta ahora ya que sólo nos habían mostrado la forma de construir nos muestra la creación de personajes que personalmente me dejó deslumbrado lamentablemente a para lives les tocó usar los tan conocidos sliders para modificar personajes y no usar directamente la parte del cuerpo para moverlo como se hace en los sims 4 porque esto es una patente de electronic arts y como puedes notar los sims 4 es el único videojuego que puede modificar el cuerpo del personaje haciendo clic y moviendo la parte del cuerpo que quieras cambiar sin embargo aunque aquí se usen sliders lo hicieron tan detalladamente que puedes modificarlo todo incluso con más detalle algo que podría yo recomendarle a los creadores de para lives es que usen el sistema de black desert por ejemplo que dividieron el rostro por secciones y es igual o incluso mejor que el sistema de los sims 4 porque no dejan de usarse los sliders igualmente analicemos más detalles de lo que nos muestra el nuevo vídeo de para lives nos dejan muy claro que aún esto es una pre alfa pero lo que vamos a ver es muy detallado y espectacular aquí nos muestran a un personaje que se llama como yo sebastián de entrada me gustan los detalles que nos muestran como el vello corporal los tatuajes y las proporciones tan naturales y bonitas del personaje aquí nos muestran también que podemos personalizar el color de la ropa y aunque por ahora hay pocas opciones nos muestran que podemos modificarlo para que tengan estilos diferentes con diferentes pantalones y chaquetas con magui nos muestran lo que mencioné antes de los sliders con los que podemos modificar el cuerpo cambiando su tamaño y posición como pueden ver hasta los pequeños detalles que hasta pueden pasar desapercibidos se pueden cambiar y esto solo nos puede decir una cosa y es que este videojuego está hecho con mucho cariño y es algo que que se debe valorar bastante permitiéndonos modificar hasta el tamaño y la posición de un tatuaje también nos permiten modificar la complexión corporal del personaje dándonos la opción de elegir qué tipo de cuerpo quieres si femenino masculino alto pequeño gordo delgado o incluso atlético modificar la altura me parece una característica tan básica para crear un personaje pero increíblemente solo para lives nos permite este detalle marcándonos incluso en centímetros cuánto mide el personaje con marvin nos muestra que tendremos la opción de cambiar los colores de cada prenda marcándonos dentro de cada círculo la combinación de colores que componen su colorimetría regalándonos una amplia gama de dónde elegir para combinar lo que quieras este es uno de los detalles que me agradó mucho ver y es que puedes personalizar las prendas con patrones y elegir lo que quieras cambiando también al color que quieras con la paleta de colores esta también es una modificación básica pero sí que está en todos los juegos donde puedes personalizar a tu personaje cambiando el color de la piel con estilos predefinidos pero no sólo tienes estas opciones en para lives porque también te dan la opción de elegir un color completamente diferente si lo prefieres como un verde azul morado algo completamente descabellado para ser humano y posiblemente no tan descabellado para un álbum obviamente todo esto no iba sólo a centrarse en el torso y las extremidades porque la cabeza y el cuello son una parte esencial para que el aspecto del personaje sea único dándote la posibilidad de modificar cada rasgo incluso la manzana del cuello que otro juego hace esto la tonalidad de los ojos en este caso también me parece muy original porque aunque nos permite cambiar el color de los ojos de manera normal con los tonos normales nos descubren una opción original para cambiar el color de un solo ojo generando una heterocromía que sólo nos permite para lives y si en los sims 4 también se puede pero por medios externos con mods aquí hay otro detalle muy especial que nos permite posicionar detalles de la piel como lunares en lugares que querramos y el tamaño que nos parezca mejor para darle ese toque diferente a tus creaciones de verdad no me canso de decirlo para lives es un juego que está siendo desarrollado con muchísimo cariño y para mí esto tiene muchísimo valor permitiéndonos modificarlo todo a nuestro gusto sin límites además que los personajes están teniendo también una personalidad muy genial y si han podido lograr todo esto con una pre alfa no me imagino hasta dónde pueden llegar con este título en un futuro luego de ya haber salido al público por ejemplo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!